hola creadores bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a realizar el siguiente texto al estilo cristal con adobe photoshop bueno creadores una vez estando en photoshop nos vamos a archivo nuevo y aquí vamos a escoger el tamaño de nuestro diseño y yo voy a trabajar con este tamaño en la parte de anchura voy a colocar 1280 por una altura de 720 en píxeles con una resolución de 300 píxeles por pulgada el modo de color lo voy a dejar en rgb y el contenido de fondo puede ser cualquier color ya que esto lo voy a reemplazar por otra imagen en la parte superior donde dice detalle de ajustes preestablecidos nos pide un título en mi caso yo voy a colocar texto cristal ustedes pueden colocar el nombre de su preferencia bueno le voy a dar en crear y bueno a partir de este fondo voy a realizar mi diseño vemos que el fondo es de color blanco y si yo voy a crear un texto al estilo cristal no se va a notar nuestro texto para esto voy a utilizar una imagen para esto me voy archivo colocar elemento incrustado aquí voy a elegir la siguiente imagen y le voy a dar en colocar y lo que voy a hacer aquí es abarcarlo de la siguiente manera más o menos ahí y le voy a dar un enter para validar a esta capa le voy a colocar el nombre fondo bueno ahora lo que tocaría hacer sería seleccionar nuestro texto para poder insertar una palabra voy a seleccionar la herramienta texto horizontal ahora me voy a las opciones de tipo de fuente en mi caso voy a seleccionar el tipo de fuente arial rundet mt ball y vamos a sus configuraciones aquí simplemente va a estar en regular el tamaño es opcional aquí voy a colocar en enfocado y aquí pueden escoger estar en el centro o en la parte del costado bueno yo lo voy a dejar costado ya que esto lo voy a mover ahora nos vamos a los caracteres en esta parte de aquí en el ancho del texto voy a colocar a una escala de 105% bueno una vez que he hecho estas configuraciones voy a insertar mi texto yo voy a colocar la palabra texto perdón lo voy a hacer con el blog mayús de esta manera bueno ahora simplemente voy a realizar un control t si estamos en windows comando más t si estamos en mac y bueno aquí voy a agrandar un poco el tamaño de mi texto y bueno yo lo voy a colocar en esta posición y le voy a dar un enter para validar lo que voy a hacer aquí es bajar el relleno al 0% de esta manera y ahora voy a duplicar esta capa clic derecho duplicar capa le voy a dar en ok y ya tendría dos capas voy a desvisualizar momentáneamente la capa con el nombre de texto copio vemos que no nos aparece el texto ya que le hemos bajado el relleno pero bueno ahora le vamos a dar algunos ajustes con el estilo de capa para poder reaparecer nuestro texto entonces me voy a situar en la capa texto le voy a dar un clic derecho y me voy a la primera opción que dice opciones de fusión aquí me aparece la ventana de estilos de capa y lo que voy a hacer aquí es activar trazo y voy a colocar las siguientes configuraciones en la parte de estructura el tamaño va a estar en un píxel la posición va a estar en interior el modo de fusión va a estar en normal voy a trabajar con una opacidad del 39% no va a estar activado sobre imprimir el tipo de relleno vamos a escoger color y vamos a seleccionar el color blanco ahora voy a seleccionar la opción de bisel y relieve estando aquí el estilo voy a escoger el inglet interior en la parte de técnica vamos a escoger redondeado la profundidad va a estar al 100% la dirección hacia arriba la parte de tamaño va a estar a 79 píxeles en la parte de suavizar vamos a colocar 9 píxeles ahora nos vamos a las opciones de sombra el ángulo lo voy a trabajar a unos 131 grados va a estar activado luz global voy a trabajar con una altitud de 32 grados el contorno de resplandor vamos a escoger este de aquí el que vendría decir dientes de sierra 1 no vamos a activar suavizado en la parte de modo resaltado vamos a cambiar el modo fusión a luz suave y vamos a escoger el color blanco donde dice modo de sombra va a estar en multiplicar con el color negro pero con una opacidad del 0% bueno ahora lo que voy a hacer es activar la opción de contorno el cual se encuentra debajo de bisel y relieve y vamos a escoger esta apariencia de aquí que vendría a ser dientes de sierra 1 va a estar activado suavizado con un rango al 100% ahora voy a irme a la opción que dice resplandor interior aquí vamos a revisar las siguientes configuraciones en la parte de estructura el modo de fusión va a estar en trama vamos a escoger una opacidad del 29% el ruido al 22% el color va a estar en el blanco ahora nos vamos a la parte de elementos donde dice técnica voy a escoger el que dice preciso el origen va a ser borde y en la parte de retraer voy a colocar un valor de 8% en la parte de tamaño va a estar en 12 píxeles ahora nos vamos a la parte de calidad y en la parte de contorno vamos a escoger la primera opción que vendría a ser esta de aquí el lineal no va a estar activado suavizado el rango va a estar al 50% la vibración al 0% una vez que hemos hecho todas estas configuraciones le damos en ok ahora tocaría activar la segunda capa que hemos creado o hemos duplicado en este caso tendría el nombre de texto copia le voy a dar un clic derecho opciones de fusión y aquí vamos a hacer las siguientes configuraciones voy a activar la opción que dice bisel y relieve y aquí también vamos a trabajar con el estilo inglet interior la técnica también va a ser redondeado la profundidad lo voy a bajar a unos 95% la dirección va a estar hacia arriba y en la parte de tamaño voy a escoger un valor de 29 píxeles la parte de suavizar lo voy a aumentar a 12 píxeles ahora me voy a las características de sombra y el ángulo voy a trabajar con 131 grados va a estar activado luz global y en la parte de altitud va a estar a 32 grados el contorno de resplandor voy a escoger la siguiente opción que vendría a ser esta de aquí nos vamos a activar suavizado el modo resaltado va a estar en luz intensa recuerden cambiarlo a luz intensa con el color blanco de frontal la opacidad lo voy a dejar a 64 por ciento el modo de sombra es multiplicar con una opacidad del 0% ahora vamos a activar la opción de contorno estando aquí vamos a cambiar el contorno a la siguiente apariencia vendría a ser esta opción de aquí y el rango va a estar al 100% ahora vamos a activar la opción de resplandor interior y el modo de fusión nuevamente va a estar en trama la opacidad vamos a trabajar con 15% el ruido lo vamos a dejar al 0% aquí recuerden escoger el color blanco ahora en la parte de elementos vamos a escoger técnica a preciso el origen vamos a colocarlo en borde en la parte de retraer vamos a colocar al 0% en la parte de tamaño voy a colocar 18 píxeles ahora nos vamos a la parte de calidad y el contorno vamos a cambiar a la siguiente apariencia estaré aquí nos vamos a activar suavizado en la parte de rango va a estar a unos 43% y en la parte de vibración al 0% una vez que hayamos hecho estas configuraciones le damos en ok ahora tendríamos esta apariencia pero vamos a mejorar aún este efecto vamos a duplicar la capa que dice texto copia le damos un clic derecho duplicar capa le damos en ok y esta capa vamos a bajarle la opacidad yo lo voy a bajar a unos 25% esto ya lo dejo a criterio de cada uno de ustedes y con esto ya tendría esta apariencia y bueno amigos este sería nuestro resultado final espero que el vídeo haya sido de su agrado si fue así por favor regálame un me gusta y si todavía no estás suscrito a este canal que esperas suscríbete para que puedas ver más contenidos como este mi nombre es richard pérez y me despido hasta un nuevo vídeo hasta la próxima